Dios ha puesto en mi corazón una palabra y el lema de la mensaje de hoy es Renovados por el mover de Dios, pueden repetir conmigo Renovados por el mover de Dios, yo necesito el mover de Dios en mi vida ¿Cuántos aquí necesitan el mover de Dios? Porque si estamos aquí en la iglesia es porque necesitamos buscar de Dios ¿Verdad? Yo estoy aquí porque necesito más del Señor Y la Biblia dice donde están dos o tres reunidos en mi nombre Jesús dijo ahí yo estoy y yo necesito desesperadamente del mover de Dios En algunas áreas de mi vida porque estoy orando Pediendo al Señor por ese milagro y oro, oro por la iglesia Yo sé de la necesidad de algunos de ustedes Pero el pastor también necesita el mover de Dios Yo necesito mucho, mucho el mover de Dios Porque y solamente esta palabra que Dios me ha puesto Porque yo creo que Dios va a mover y va a hacer cosas nuevas en nuestras vidas Yo declaro porque yo siento que cuando los cielos tocan la tierra El renuevo y novedad de vida porque la palabra dice Es que algo nueva todas las cosas Dios es un Dios que le ama Traer el renuevo, traer novedad de vida Traer cosas nuevas, cuánto quieren cosas nuevas en su vida Yo también, porque, porque vivemos en un mundo donde nos frustra de apenas mirar las noticias De ver tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor Tantas situaciones difíciles Y dije Señor como Cuando tú vienes Señor Más el hijo dice prepárate Porque el día y la hora nadie sabe Y él va a venir, dije como un ladrón de la noche Que va a venir, va a coger muchos de sorpresa Mas nosotros no vamos a estar de sorpresa Porque él está, cuántos aquí están esperando el Señor Nosotros necesitamos el mover de Dios Necesitamos porque a través del mover de Dios Lo que el enemigo y el mundo dice que es imposible Para Dios dice es posible Cuando Dios entra en una situación Dios no entra para hacer un arreglo Para dejar mejor, no Dios entra y él transforma y hace nueva todas las cosas Dios es especialista en dar oportunidades De dar nuevos comienzos De hacer nuevas todas las cosas Y es por eso que estamos aquí Porque quizás tú has llegado aquí esta noche Y tú dices pastor yo tengo áreas de mi vida Que estoy orando hace tiempo Por un milagro, por una situación Quizás por su familiar que está allá en su país O una situación en su propia familia En su propio hogar Y yo quiero decirte esta noche Que Dios me ha traído aquí Para decir a ti A la iglesia Que Dios es un Dios Que hace nueva todas las cosas Y a través del mover de Dios Nosotros vamos a experimentar Los milagros y las bendiciones Que él tiene para nosotros hoy No mañana No que estás aquí un tiempo Hoy es el día Que el Señor ha preparado Porque él quiere llenar nuestro corazón ¿Cuántos quieren esta presencia? Y el Salmo 33, 9 Dice así la palabra El Señor habló Y todo fue creado El Señor ordenó Y todo apareció Que tremenda palabra Porque él dijo Señor habló Una palabra del Señor Puede cambiar cualquier situación Con el enemigo dijo El fin Dios dice ahora que va a empezar Porque dice la Biblia Que la palabra de Dios No regresa Vacía Se cumple Lo que has prometido Y hay promesas Para nuestras vidas Hay promesas Para este ministerio Hay promesas Para tu familia Hay promesas Para tu hijo Hay promesas Para tu matrimonio Son promesas Que fueran dadas En situaciones Desde que tú Se has convertido Al Señor Desde que tú Has tomado la decisión De recibir Señor Jesús Como Señor Y Salvador De su vida Dios te ha dado promesas ¿Cuántos tiene Promesas del Señor? Dios va a cumplir todas Dios cuando promete Él no regresa Él cumple Lo que ha prometido Con mucho amor Toca ahí la persona Dice así Dios va a cumplir Lo que ha prometido Va a cumplir Lo que ha prometido Y sabe iglesia Muchas veces Necesitamos Desesperadamente Del auxilio divino Yo necesito Como te dijo Desde el inicio Cuando llegué aquí Hoy Yo abro mi corazón Dice Yo necesito El sobrenatural El mover de Dios En mi vida Y mi familia Y sabemos Que en la Biblia Existen Ciertas condiciones Para tener Comunión plena Con Dios Hemos estudiado En la apostila Modelo En la apostila Relaciones Que es El arrepentimiento Primero Porque para entrar Para el reino De Dios La puerta Es el Arrepentimiento Esa es la puerta En pieza de ahí Buscar el rostro De Dios La conversión Que significa Cambio de mentalidad Sabemos también El valor De la oración Oración Tiene poder Cuantos saben Que la oración Tiene poder Oración Concordante Oración Perseverante Y también Como el precioso El momento Precioso Del ayuno Cuantos aquí Ya hicieron Ayuno Algunas veces En su vida Es tremendo El ayuno Es el momento Onde tú Dejas todo Donde tú Dedica todo el tiempo Para estar Buscando El rostro El rostro De Dios Y sabe iglesia Sin embargo Que de hecho Hace que el Señor Actúe En nuestro favor Como que el Señor Va a actuar A tu favor A nuestro favor A favor de nuestra Familia De tu oración Esta Tal vez Sea nuestra Gran Pregunta Esta noche Como yo Y tú Cómo Podemos Experimentar El mover Sobrenatural De Dios Cuantos aquí Están pensando En esta pregunta Cómo Yo quiero hacer Algunas consideraciones Esta noche Y la primera De ellas Entra en Dejar claro Que Dios No se mueve Por necesidades Cuando el Señor Jesús Pasó 40 días En el desierto En ayuno Y oración La palabra Dice que Él tuvo Hambre Jesús Empieza Su ministerio Y va al desierto Y ayuna 40 días 40 noches Y al final Tuvo Hambre Diga si Jesús Tuvo Hambre Y dice En Mateos Mateo 4 2 Después De haber Ayunado 40 días Y 40 noches 40 noches Tuvo Hambre Esta era Una necesidad Real Todos nosotros Tenemos Hambre Tenemos necesidades Jesús también Porque Jesús es Perfectamente Dios Perfectamente Hombre Como hombre Tenía necesidades Tuvo Hambre Y sabe Iglesia También estaba Jesús Comenzando Su ministerio Y tenía Necesidad De divulgar Su mensaje Jesús Estaba Empezando Ahí Su ministerio Donde Ia Preparar La iglesia Preparar 12 discípulos Para predicar La palabra Y dejar Su mensaje Para alcanzar A ti Y a mí Y a todos Que hacen Dos mil Años Recibieron La palabra De vida Eterna Y entregaron Su vida A Jesús Sabe Sabe Y ahí Jesús Necesitaba Ser conocido A fin De que La palabra Pudiera Llegar A muchos Y esto Era Una necesidad Real De la misma Forma Él tenía La misión De tomar De vuelta De las manos Del diablo Todo Lo que Adán Había Entregado Con su Pecado Pecado En realidad Adán no le entregó Fue un robo Pues el ladrón Viene para matar Robar Y destruir Y sabe Esta era una necesidad Central Del ministerio De Jesús Sin atender Esta necesidad Toda la misión Estaría Comprometida Jesús vino Tomar Regresar Correr De vuelta Lo que había sido Robado Por el enemigo Que era La autoridad La llave De la muerte Y la vida El enemigo Tenía Esta autoridad Para hacer Lo que Él quería Y Jesús Vino Pegar De vuelta Correr De vuelta Lo que Él Había Robado Gloria A Dios Aleluya Porque dice Que el deseo Y las más Profundas Áreas Del infierno Y sacó De la mano Del enemigo La llave De la muerte Y hoy Nosotros estamos Aquí Porque el Venceu El enemigo Venceu La muerte Y hoy Reina En los cielos Al lado Del trono De Dios Como único Señor Y salvador Perfectamente Dios Perfectamente Hombre Ese Jesús Y dijo Que él hizo Un desfile Triunfal De su gloria Cuando él Deseó Imagínate Cómo estaba Eso ahí El enemigo Había pensado Que había Ganado Que había Derrotado El rey Y cuando se Da cuenta Jesús Aparece ahí Y dice Ahora Dame Lo que tú Has robado Porque no Te pertenece A ti Y hoy El rey Aleluya Y sabe iglesia Jesús Fue Tentado Y todos Nosotros Vamos a ser Tentados Y el Enimigo Cuando Jesús Llega Al desierto Y tiene Hambre El Enimigo Llega Y se Acerca Y dice Si tú Eres Hijo De Dios Tiene Hambre Declara Estas Piedras Que se Transformen En Pan Primera Cosa Que el Enimigo Está Haciendo Es Tratando De Engañar O Tratando De Confundir La Identidad De Jesús Si tú Eres Hijo De Dios Es Es El Primera Arma Que Él Usa Para Tratar De Destruir De Robar Y Atacar Tu Identidad Tú Eres Hijo De Dios Entonces Él Dijo A Jesús Si tú Eres Hijo De Dios Transforma Estas Piedras En Pan Y Jesús Dijo Nem So De Pan Viverá El Hombre Como Dijo No Solo De Pan Viverá El Hombre Así De Toda Palabra Y Entonces Ya No Contento Con Eso Ahora Dijo Mira Tú Necesitas Ser Conocido Llevó A Jesús A Un Lugar Bien Alto En El Templo Y Dijo Tira Tira Aquí Los Ángeles Te Van Segurar Porque La Palabra Dice Que A Tus Ángeles Dará Orden Te Guardará En Todos Sus Camimina Que El Enemigo Empieza A Usar Que La Palabra Y Jesús Dijo Sentarás Al Señor Tu Dios Y Jesús Dice La Palabra Y Por Último Él Dice Quiero Hacer Un Acuerdo Contigo Si Tú Ya Que Está En Ministerio Mira Todos Los Reinos De La Tierra Todo Eso Me Fue Dado Mentira Porque Fue Robado Te Daré Si Prostrado Mi Adorado Ares Y Sabe Que Jesús Dijo Solo El Señor Tu Dios Adorarás Y A Él Prestarás Cuto Aleluya Él Venció Porque Lo Más Grave De Todo Esto Es Que Es La Palabra De Dios Usada De Forma Distorsionada Él Trata De Engañar Donde El Fin Justificaría Los Medios Y Las Necesidades Estarían Sobre La Voluntad De Dios Sabe Porque Muchos Cristianos Empiezan A Tener Una Vida Frustrada Y Derrotada Y No Consiguen Vivir El Renuevo Una Vida Abundante Porque Pone Sus Necesidades Arriba O Adelante De La Palabra De Dios Sobre La Palabra De Dios La Tentación Invieza Cuando Satanás Te Sugiere Con Un Pensamiento Que Se Entregue Un Deseo Maligno Porque Él No Te Puede Hacer Pecado Él No Te Puede Obligar A Pecar Mas Él Sabe Que Le Hace Sugiere Te Manda Como Dicimos En la Reunión De Guerra Espiritual Sietas Flechas Flechas Saetas ¿Cómo Cómo Es Eso Son Sugerencias Mira Tú Necesitas Que Satisfaza Satisfaga Un Deseo Legítimo Y De Una Manera Errada En El Tiempo Equivocado Y Siempre Tenemos Que Tener Cuidado Con Los Atajos ¿Sabe Que es Un Atajo ¿No? Atajo Significa Tratar De Hacer Algo De Una Manera Más Corta O Más Rápida Y Cuando Hay Un Atajos Esto A Menudo Son Tentaciones Son Siladas Del Enemigo Haga Esto Mira Hay Una Manera Más Rápida Hay La Manera Correta Ahora Ahí Está Por Aquí Es Más Rápido Te Va Salir Más Rápido Puede Prepararte Porque Viene Problemas Porque Es Así Y Yo Ya Vi Muchos Testimonios De Personas Que Entraron En Problemas Porque Trataron De Coger Un Atajo Y Ahí Él Dice Satanás Puedes Susujar El Oído Tú Lo Mereces Deberías Detenerlo Ahora Ahora El Momento Será Emocionante Tranquilizante Te Hará Sentirte Mejor Y Ahí Donde Viene El Problema Porque La Palabra De Dios Tiene Que Tener Autoridad Absoluta Y Sabe Que Jesús Hizo Jesús Resistió Al Enemigo Y Dijo Que Él Dejó Porque La Biblia Dice En el Libro De Santiago Resistí Al Diablo Y Él Huirá De Vosotros Y Él Huyó Tenemos Que Resistir Al Enemigo Estamos En Un Tiempo De Muchas Tentaciones No Solamente Que Tiene A ver Con Conceptos Con Tradiciones Con Cosas Que Están Tratando De Poner En Los Hombres Y Mujeres En Los Matrimonios Y Por Eso Hoy La Iglesia Más Que Nunca Tiene Que Levantarse Posicionarse Y Resistir Al Diablo Y Él Huirá Diga Si El Inimigo Va Huir Va Huir De Tu Vida De Tu Casa De Que Sea Que Está Tratando No Va A Tener Poder Porque Las Puertas Del Infierno No Prevalecerán Contra La Iglesia De Jesucristo Tú Eres Una Bendición Tu Casa Es Una Bendición Y El Enemigo No Puede Tocar En Tu Vida No Puede Engañar Va Tratar Mas Va A Huir En Nombre De Jesús Y Sabe La Segunda Cosa Que Quiero Compartir Dios Usa Nuestras Necesidades Para Movernos Es Muy Muchos De Nosotros Estamos Aquí Porque Dios Usó Una Necesidad Muchos De Nosotros Nos Convertimos Al Señor Porque Dios En Su Gran Misericordia Movió Creó Una Necesidad Una Situación Que Nosotros Dicimos Cómo Y a Través De Esto Encontramos Al Rey Quizás Tú Has Cambiado De País Por Una Necesidad Quizás Tú Has Salido De Yo Salí De Brasil Porque Ya Tenía No Tenía Más Condición De Vivir Ahí Mucha Violencia Muchos Problemas Personales Familiares Y Esta Necesidad Me Atraído A Este País Com 23 Anos Hace 34 Anos Atrás Cheguei Aqui Um Rob Com 23 Anos E Através Da Necesidad Que Pude Encontrar A Senhor Jesus Encontrei Minha Família E Deus Viene Travar Nossas Vidas Transformando De Glória Em Glória Mismo Que Ese Hombre Exterior Se Va Descomponendo Se Va Deteriorando Por Adentro Dios Va Traendo El Renuevo De Glória En Glória Y Va Transformando Segundo La Imagen De Jesús Todos Nosotros Estamos En Ese Proceso Porque Este Cuerpo Se Va Como Dice Se Va Desvaneciendo Se Va Desgastando Mas Por Adentro Dios Va Haciendo Algo Nuevo Dios Va Traendo El Renuevo En Nuestra Alma Y Nuestro Espíritu Y Sabe Cómo Invesó A Través De Una Necesidad Cuántos Aquí Vinieron A ese País Por Una Necesidad O Que Dios Usó Algo Para Mover En El Mar Lo Que Lo Que Dios Tuvo Que Hacer Para Que No Se Quedaran Ahí Prostados En El Desierto Dios Que Mandó Que El Ejército Egipcio Atrás De Ellos Él Dijo Vamos Morir Aquí Una Necesidad Y A Través De Esa Necesidad Moisés Levantó La Vara Y Dijo Señor Por Favor Necesitamos El Mover Sobrenatural De Tu Presencia Y El Mar Se Abrió El 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 Profeta Estaba En El Palacio Lo Mejor Viviendo Ahí Trabajando Su Ministerio Conocido De Las Multitud Y Ahí Empieza Una Presecución A Los Profetas De Dios Y Dios Dice Elías Va Ahí A Un Riachuelo Quédate Ahí Tú Vas Tener Ahí Agua Y Los Cuervos Te Van Alimentar No Sé Si Tú Sabes Que Los Cuervos Comen No Normalmente Son Animales Que Están Muertos Comida Que Ya No Está Imagínate Un Profeta Un Judío Y Sabe Que Hizo Él Obedeció Al Señor Por No Señor Estoy Bien Aquí Mira La Iglesia Mi Ministerio Soy Conocido Ahora Me Va A Mandar A Un Lugar Ahí Desierto Solamente Yo Y Un Cuervo Él Obedeció Por Porque Y Ahí Pasados Tres Años Dios Dice Ahora Secó El Riachuelo Él Dijo Señor Que Pasa Porque Se Cono Quiero Que Tú Vaya Una Viuda Que Está Por Allá Por Serepta Y Vive Ahí Y Llega A Ahí Hambre La Viuda Tenía Un Poquito De Pan Poquito De Harina Y Ia Morir Él Dijo Oh No Creo Y Sabe Que Él Hizo Profetizó Declaró La Palabra De Dios Y Dijo La Biblia Que Ese Poquito De Harina Ese Poquito De Aceite Empezó A Multiplicar Y Ellos Pasaron Como Tres Años Comendo De La Mesma Harina Y De Lo Mesmo Aceite Y También Ha Pasado Un Milagro Él Resucitó El Hijo De La Viuda Tremendo Y Que Porque Dios Estaba Movendo Poniendo Necesidad Para Mover Elías Elías Estaba Sendo Preparado Para Un Gran Confronto Que Iba Haber Con Cuatro Cientos Demonios De Pueblo Ya Estaba Apartado Todo El Pueblo Ya Estaba Serviendo A Otros Deuses Y Ahí Dios Prepara Cria Necesidades Para Mover Elías Para Un Gran Confronto Con Eses Demonios Y Elías Tenía Tanto Tanto Deseo Obedeció Tanto Al Señor Que Le Oró Y Cayó Fuego Del Cielo Dios Te Está Movendo Para Cosas Grandes Dios Te Está Haciendo Cosas Y Está Criendo Necesidades En Tu Vida Para Moverte Para Prepararte Para Gran Enfrentamientos Que Tú Vas Tener Y Tú Vas Salir Vitorioso Porque Tú Estás Aquí Obedeciendo Al Señor Quizás Tú Dices Ah Pastor Esa Necesidad Que Tengo Esa Situación Está Difícil Yo Quiero Decirte Que Dios Te Está Preparando Dios Sabe El Futuro Dios Conoce El Presente Dios Sabe Y Él Te Está Preparando Con Mucho Amor Toca La Persona Que Está A Lada Dice Dios Te Está Preparando Dios Te Está Preparando Y Sabe Iglesia Dios Se Mueve Por Su Palabra Dios Usa Nuestras Necesidades Para Nos Mover Mas Dios Se Mueve Por Su Palabra Declare Eso Dios Se Mueve Por Su Palabra Siempre Existía Una Palabra Cerca De Jesús Dios Habló A Varios Profetas Que Vendría Uno Que Retiraría De Las Manos Del Diablo Lo Que Se Había Perdido Dios Fue Fiel A Su Palabra Mira Lo Que Dicen Filipenses 2 9 Por Lo cual Dios También Lo Exaltó Hasta El Sumo Y Le Dio Nombre Que Sobre Todo Nombre Para Que En Nombre De Jesús Se Doble Toda Rodilla Y Los Que Están En Los Cielos En La Tierra Y Debajo De La Tierra Aleluya Toda Rodilla Toda Boca Confesará Que Jesucristo Es El Señor Y Salvador Aleluya Dios Usó Todos Los Profetas Y Se Cumple La Palabra Había Una Palabra Del Señor Para Elías El Dijo Levanta Elías Bate Acerepta Decidón Y Ahí Elías Al Llegar A Esta Casa Encontró Una Situación Difícil Y El Podería Haber Recordado Al Señor Da Real Necesidad Y Sabe Que Eso Profetizó Y Los Milagros Empezó Acontecer Y Sabe Iglesia Había Una Palabra De Sobre Moisés También Y Él Quería Sacarlos De Ahí Y Dios Dije Vaya Porque Dios Te Voy A Ungir Para Sacar Ese Pueblo De Aquí Para La Libertad Y Voy A Una Tierra Donde Emana Leche Y Mel Y Dios Cumple Esta Palabra Porque La Palabra De Dios Es Lo Que Hace El Señor Moverse En Nuestras Vidas Es A Declaramos La Palabra Cuando Nosotros Entramos En Concordancia Con La Palabra Por Más Difícil Que Parezca Dios Se Mueve A Nuestro Favor A Tu Favor Al Favor De La Iglesia Porque La Palabra De Dios No Regresa Vacía Y Cumple Lo Que Ha Prometido Dios Tiene La Palabra Para Ti Dios Tiene Una Palabra Para Esta Iglesia Y Sabe Lo Mejor Para Cumplir Su Palabra Para Cumplir La Palabra De Dios Dios Crea Lo Que No Existe Esto Lo Que Más Toca Mi Corazón Porque La Necesidad Que Tengo Del Mover Del Señor Esta Necesidad Que Tengo En Este Momento Que Necesito Desesperadamente Del Mover Del Señor Yo Sé Que Dios Crea Lo Que No Existe Que Dios Trae La Existencia Lo Que No Existe Como Si Ya Huber Existido Aleluia De Un Glória A Dios A Señor Ahora Yo Quiero Que Tú Pienses En Algo Imposible Piensa En Algo Que No Eso Es Imposible Pensa En Algo Que Tú Necesitas Quizás Que Tú Piensas Bueno Ya Oro Penso En Eso Yo Quiero Decirte Hoy Profetizar Esta Noche Que Dios Va Crear Lo Que No Existe Porque Através De Su Palabra Se Va Cumplir La Bendición En Nuestras Vidas En Tu Vida Toca 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 La Person Dice Así Prepárate Dios Va A A Tu Bendición Diga Si Dios Va A Acelerar Dios Va A Crear Lo Que No Existe Para Bendecirte Tenga Fé Y Llama La Existencia Lo Que No Existe Como Se Ya Existiera Aleluya Glória A Dios Puede Dar Glória a Dios Cuantos Creen Yo Quiero Yo Quiero Y Sabe Yo Quiero Declarar También Que La Palabra De Dios Hay Un Salmo Que Nos Trae Una Revelación Maravillosa Esto Está En Final Salmo 126 4 Dice Así Haz Volver Nuestra Cautividad Jehová Como Los Arroyos Del Nel Gebe Este Salmo Es muy Lindo Porque Hay Una Revelación Muy Tremenda Lo Que Dios Quiere Hacer En Nuestras Vidas En La Iglesia Mi Expectativa Del Renuevo Es Que Dios Va Traer Un Río En Medio Del Desierto Y Sabe Lo Que Diz La Palabra Ellos Pasaban Por Dificuldades O Dificultades Y Pedían Que Dios Hiciera Con Ellos Lo Que Era Hecho Con Los Arroyos Torrente De Negev Negev Era Un Desierto Pero El Invierno Nevevaba Y Cuando El Verano Llegaba Derretía La Neve Y Creaba En El Desierto Un Torrente Un Río En Medio Del Desierto Y Sabe Yo Quiero Declarar Si Tu Necesitas De Algo Que Señor Planeó Para Tu Vida Hoy Dios Quiere Criar Un Río En Tu Vida En Tu Familia Dios Quiere Abrir Porque La Verdad Que Muchas Vezes Estamos En Un Desierto Desierto No Es Un Lugar Para Quedar Es Un Lugar De Pasaje Todos Nosotros En Algún Momento De La Vida Vamos Pasar Por Un Desierto Y El Desierto Muchas Vezes Nos Ayuda A Tener Intimidad Con El Señor En El Desierto Dios Abre Camino De Desierto Dios Nos Enseña Cosas Importantes De Aprender Mas El Desierto No Es Un Lugar Para Quedar El Desierto Es El Pasaje Para Tu Bendición El Desierto Es El Pasaje Para Lo Que Está Prometido La Tierra Donde Mana Leche Y Miel Diga Si Dios Tiene Una Tierra Prometida Para Ti Y Sabe Iglesia Si Tú Necesitas Algo Hoy Pídele A Él Si No Existe Que Él Lo Crea Para Ti Él Lo Va Crear Para Ti Lo Que No Existe Apenas Pídelo A Él Sea Su Familia Sea Una Necesidad Personal Sea Un Trabajo Sea Tu Tu País Dios Crea Lo Que No Existe Y Sabe Hay Una Palabra De Dios Para La Iglesia Cuantos Quieren Saber Esta Palabra De Dios Para La Iglesia Y Mateo Y Mateo 28 19 Dice Así Por Portanto Ide Y Hacer Discípulos A Todas Las Naciones Este Es Un O Que Que Es Esto Un Un Mandamiento La Gran Comisión Jesús Antes De Ser Asunto A Los Cielos Dijo Ide Ide Por Tanto Hacer Discípulos De Todas Las Naciones Y Esa Palabra Ha Sido Cumplida Y Está Sendo Cumplida Nosotros En el Ministerio Vida Con Vida No Queremos Hacer Religiosos Queremos Hacer Discípulos Discípulos De Jesús Y El Discípulo Es Aquel Que Cree En Todo Que Jesús Dijo Y Hace Todo Que Jesús Manda El Discípulo Cree Tiene 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 Corazón Apasionado Obedece El Señor Profetiza La Palabra Y Hace Discípulo Porque Si tú Eres Un Discípulo Tú También Vas A Discípulo Porque Lo que Jesús Nos Dijo Mira Construa Iglesias Grandes Iglesias Lindas Hagan Templos Maravillosos Llen Esses Templos De Gente No Dijo Hagan Discípulos Hagan Discípulos Yo puedo Preparar Duzentas Tresentas Mensajes Pasar El día Orando Escribiendo Mas Hacer Un Discípulo Es Mucho Más Difícil Do Que Predicar Doscientas Tresentas Mensajes Porque Para Ser Un Discípulo Tiene Que Haber Vida Tiene Que Haber Comprometimiento Tiene Que Haber Deseo Tiene Que Haber Unción Preparación Para Través De Mi Vida Servir De Modelo Para Que Otro Pueda Mirar Mi Vida Y Yo Voy A Seguirte Yo Quiero Seguirte Yo Veo Que Tú Es Un Hombre O Una Mujer De Dios Yo Quiero Estar Cerca Quiero Aprender Contigo Vencer Con Como Tú Ha Vencido Quiero Tengo Áreas En Mi Vida Que Necesito Campos Entonces Dios Te va Dando Personas Para Mirar Tu Vida Para Estar Cerca Para Que Tú Sea El Ejemplo De Jesús La Mano De Dios En La Vida De Él Sabe Cuando Hacemos Discipro Cuando Obedecemos Este Mandato Este Mandamiento Dios De Me Fue Dado En Los Cielos Y La Terra Por Tanto Ir Jesús Dijo El Poder Está Aquí Mas Ahora Yo Estoy Dando A Ti Y Hay Poder Sobre Tu Mano Abre Tu Mano Abre Tu Mano Padre Yo Quiero Ungir Estas Manos Padre Aquí Necesitamos Entender Tu Llamado Para Nosotros Que Muchas Vez Nos Olvidamos Y No Entendemos Bien El Motivo De La Iglesia O Por Qué Trae Revelación Padre Trae Revelación A Nuestros Corazones Que Lo Que Tú Has Mandado Hacer Fue Hacer Discipios No Religiosos No Creencias No Frecuentadores De Iglesias Mas Discipulos De Jesús Señor Bendice Cada Uno Porque Hay Necesidades Ahora Y Específicas Personas Que Necesitan Milagros Que Necesitan Que Tú Creas Algo Que No Existe En Sus Vidas Que Pasan Por Luchas Que Pasan Por Dificuldades Que Pasan Por Luchas Internas Y Externas Mas Yo Declaro Que Todo Poder Está Sobre La Iglesia Y Las Puertas Del Infierno No Prevalecerán Mas Se Cumplirá Tu Palabra En Nombre De Jesús Amén Diga Si Yo Recibo Pastor Esta Unción De Hacer Discípulo Y Dios Te Va Dar Quizás Ya Dado Empieza Por Su Familia Por Sus Hijos Y Dios Dios Va Dar Aquí Gente Que Está Aquí Que Todavía No Tiene Un Discípulo Y Dios Te Va Dar Yo Tengo Caminado Con Alguns Hombres Yo Tengo Mi Discipulador Yo Fui El Primer Discipulo Del Pastor Junior Yo Me Acuerdo Que Cuando Empezamos A Caminar Como Discipulador Yo Miraba La Vida De Y Yo Dije Cómo Puedo Ser Un Discipulo Porque Yo Miraba Mi Vida Y La Manera Que Estaba Yo Dije No Tiene Solución Eran Tantos Problemas Problemas Matrimonio Problemas De Trabajo Problemas Con Mi Familia Problemas Personales De Adicción Que Tenía Y Luchaba Con Todo Eso Y No Sabía Cómo Salir De Este Hueco Que Estaba Y Yo Miraba La Vida De Yo Dije Wow Ser Un Pastor Un Hombre Y Yo Dije Como Puedo Ser Un Discípulo Yo Tengo Deseo De Ser Un Discípulo Mas Como Con Todas Estas Cosas Y Le Contei Todo Y Dijo Mira Tu Quieres Me Dijo Si Yo Quiero Entonces Yo Voy Caminar Contigo Yo Te Es Como La Luz De La Aurora Que Va Brillando Cada Día Más Más Y Más Y Más Hasta El Día Perfeito Y Yo Entendi Que Eso Era Un Proceso Entonces Eso Me Ha Traído Fé Y Dijo Ok Voy Inversar Cómo Inversamos Entonces Inversamos A orar Inversamos A caminar Juntos A Tener Experiencias Juntos A Estudiar La Palabra Juntos A Compartir Hicimos El PEN Que El Programa De Enriquecimiento Matrimonial Estábamos En una Crise Casi Nos Separamos Inversamos A trabajar Nuestro Matrimonio Mis Hijos Estaban Rebeldes En la Idad De 14 15 No Querían Nada Con La Iglesia Estaban Apartados Revoltados Por Las Situaciones Que Veían En Nuestra Casa Y Dios Empezó A Hacer La Poco A Poco Dios Fue Convertendo Mi Coração A Mis Hijos Transformó Mi Matrimonio Y Y Hoy Yo Puedo Dizer Que Soy Un Discípulo Del Señor Jesus Y Todo Este Proceso Fue Un Proceso Doloroso Mas Un Proceso Glorioso Hoy Mis Hidros Ser En El Señor Están Aquí Tienen Sus Hidros Y Tienen Un Corazón Apasionado Por El Señor No Se Apartaron Del Señor Se Apartaron Por Un Tiempo Mas Regresaron Llenos De Deseo De Servir El Señor Y Ser Discipulado Yo Pasado Por Iglesias Y Siempre Quedaba Ahí El Último La Última Sia Entraba Salía De La Mesma Maneira Hasta Que Yo Entendi Y Dios Puso Un Hombre De Dios Que Dijo Dios Nos Ha Mandado A Ser Discipulos Y Yo Voy Ajudar Y Si Tu Miras Aquí Esta Iglesia Hay Personas Aquí Que Necesitan Ajuda Hay Personas Que Puedan Orar Con Eros Caminar Con Eros Extender La Manda Ejemplo A Través De La Vida De Jesús Y Sabe Que Va Pasar El Poder De Dios Se Va Manifestar De Una Manera Poderosa En Nuestro Medio Y Ya Estás Manifestando Cuanto Siente La Presencia De Dios Y Sabe Que Va Pasar Dios Va Traer El Renuevo A Través Del Mover De Dios Cuantos Quieren Mover De Dios Y Sabe Dios Tiene Una Palabra Para Ti Con Mucho Amor Diga Si Dios Tiene Una Palabra Para Ti En Segunda Timoteo 2 13 Dice Así Si Somos Infieles Él Permanece Fiel Porque No Puede Negarse A Si Mismo Y Ahí Él Quiere Libertarte Del Mundo Del Diablo Hasta De Ti Mismo Un De Los Mayores Enemigos Que Tuvo En Mi Vida Fue Yo Mismo Aquí No No Tanto Afuera Mas Conmigo Mismo Y Dios Me Libro De Mismo Ponendo En Mín Un Nuevo Corazón Transformando Mi Mente Destructiva Para Una Mente Libre En Nombre De Jesús Y Así En Verdad Él Ya Hizo Esto Dos Mil Anos Atrás Y Hoy Es Día De Creer Y Recibir Esta Palabra Amén Él Quiere Sanar Tus Heridas Sanar Tus Enfermedades Emocionales Establecer Relaciones Rotas Él Ya Hizo Esto Y Es Ahora De Recibirlas Cuantos Quieren Recibir El Mover De Dios Vamos Estar De Pie Yo Quiero Orar Yo Sé Que Dios Tiene Cosas Tremendas Para Este Tiempo Que Está Levantando Baja Un Poquito La Luz Por Favor Bruno Yo Sé Que Es Un Tiempo De Renuevo Un Tiempo Del Mover De Dios Pide La Señor Que Si No Existe Un Camino Que Él Lo Cree Uno Para Usted Que Produce El Mover De Dios Un Corazón Que Se Mueve Por Su Palabra Estos Pueden Oír A Dios Y Preguntar Esa Es 43 13 Dice Yo Soy Dios Desde El Principio Nadie Puede Librar A Nadie De Mi Mano Lo Que Yo Hago Quien Puede Impedir Hay Un Tiempo Y Yo Quiero Orar Por Ti Quiero Orar Para Que Dios Abra Los Cielos En Nuestras Vidas En Esta Iglesia En Tu Vida En Este Ministerio Yo Necesito Por Eso Que Baje Aquí Porque Yo Voy Ser El Primero Que Voy Estar Aquí O Orando Yo Necesito Mover Sobrenatural De Dios Yo No Quiero Religión Yo No Quiero Ser Más Uno Yo Quiero Algo Especial Yo Quiero El Mover De Dios La Presencia De Dios En Nuestro Medio Y Mi Familia Yo Necesito Yo Sé Que Tú Y Muchos Aquí Necesitan Y Quieren Lo Mismo Yo Sé Que Dios Me Ha Traído Esta Noche Para Llamar La Existencia Las cosas Que No Existen Como Si Ya Existieran Nosotros Estamos Orando Por Los Jóvenes Por Nuestros Hijos Por Esta Generación Que Que Cuando Miramos Nos Da Una Algo En El Corazón Dice Señor Cómo Va Ser Cómo Con Tanta Cosa Que Ellos Reciben Con Tanta Información Cómo Cómo Vamos A lidiar Con Esto Señor Nos Ayuda Y Nos Da Miedo Nos Da Inquietud Mas El Señor Me Dijo No Tenga Miedo Porque Yo Nunca Perdí El Control Y Si Hoy Tú Necesitas El Mover De Dios En Una Área De Tu Vida Sea Un Trabajo Sea En Su País Sea En Su Familia Sea Personal Yo Quiero Que Tú Salga De Su Lugar Venga Aquí Porque Vamos Levantar Un Clamor Como Iglesia Por Nossos Jóvenes Por Nossos Iros Yo Quero Que Tengan Una Experiencia Personal Con Señor Yo Quero Que Esta Iglesia Sea Conocida Como Una Iglesia De Discípulos De Jesus Cristo Una Iglesia Que Va Cumprir La Misião Que Nos Ha Dado Este Mover Que Yo Quero Profetizar Enquanto Somos Ministrados Yo Quero Que Tú Pongas La Mano En Su Cora Son E Vamos Primeiro Orar Una Oración Personal Tuya Con Señor Y Tú Vas Dicir A Él Lo Que Tú Necesitas Porque El Señor Siempre Quiere Que Seamos Específicos Tú Tienes Que Ser Específico Tú Vas A Abrir Tu Boca En Cuanto Somos Ministrados Por Esta Alabanza Y Tú Vas Orar Y Vas A Declarar Y Pedir A Él Que Pueda Traer La Existencia Lo Que No Existe Como Si Ya Existiera Vamos Orar Vamos Orar En vez A Abrir Su Boca En vez A Declarar En Nombre De Jesús En Nombre De Jesús Señor Señor En Nombre De Jesús Padre Estamos Delante De Ti Con Nuestra Necesidad Señor No Sabemos A Donde Recurrir Sino A Ti Solo Tú Tienes Señor La Respuesta Que Necesitamos Tu Palabra Dice Que No Despreces Un Corazón Contrito Y Humillado Señor Y Nos Humillamos Delante De Ti Diciendo Aquí Está Nuestra Necesidad Necesitamos Fe Señor Necesitamos Visión Señor Necesitamos Arrepentimiento Señor De Aquello Que Nos Toca Nuestra Parte Señor Donde Hemos Fallado Señor Necesitamos Señor Fuerza Dios Necesitamos Gozo Señor Necesitamos Dios De Vida No De Hablar Solamente Sino Que Vivir Señor Vivir Tu Palabra Señor Para Que Tu Poder Pueda Fluir En Nosotros Como Con Autoridad Señor Y Y a Ti Venimos A Tus Pies Señor Traemos Nuestra Carga Padre De Esas Cosas Que Han Demorado En Pasar Señor Y Nos Han Herido El Corazón Señor Traemos Traemos A Tu Trono Delante De Tu Cruz Señor Y Queremos Entregar Esos Deseos Estos Sueños Delante De Ti Señor Y Pedirte Padre En El Nombre De Jesús Tu Palabra Dice Señor Que En Ti Tenemos El Si El Amén De Todas Las Cosas Buenas Que Están En Tu Corazón Tú Tienes Sueños Para Tu Iglesia Tú Tienes Sueño Para Nuestra Familia Señor Tu Palabra Dice Que En Los Últimos Tiempos Señor Tú Convertirías El Corazón De Los Padres A Los Hijos Y De Los Hijos A Los Padres Queremos Clamarte Señor Por Eso Que Eso Venga Pasar En Nuestra Generación Tú Conoces Dios Lo Que Está Pasando Afuera Señor Que Como Nunca Los Corazones Están Apartados En Las Generaciones Señor Pero Tú Es Aquel Que Puedes Unir Todos Señor Y Restaurar Entonces Te Clamamos Padre Toma Nuestro Clamor En Esta Noche Señor Toma En Cuenta Padre No Queremos Ver Nuestros Hijos Perdidos Señor Queremos Como Tú Dijiste Abraham Señor Que Lo Escogiste Porque Él Iba A Enseñar A Sus Hijos Después De Él Amarte A Obedecerte Hemos Tratado Señor Quizás En Nuestras Propias Fuerzas Pero Estamos Aquí Pidiendo Señor Ayúdanos Ayúdanos Señor Salva Nuestros Hijos Señor Salva Nuestros Hijos Señor Ve Rescátalos Señor Tráelos A Tu Presencia Señor No Queremos Que Sean Buena Gente Queremos Que Sean Hijos Tuyos Queremos Que Ellos Te Conozcan Señor Como El Único Dios Verdadero De Sus Vidas Señor Que Ellos Nazcan De Nuevo Señor Que Su Amor Por Ti Sea Más Grande Que Sobre Todas Las Otras Cosas Señor Te Aclamamos En el Nombre De Jesucristo Nuestro Señor Y te Damos Las Gracias Porque Sabemos Que Tú Nos Escuchas Señor Tú Nos Escucha Gracias Padre Gracias Señor En Nombre De Jesús Amén Muévete Señor En Nuestro Medio Levanta Su Mano Y Empez A Abri Tu Boca Ahora Declarar Yo Recibo Señor Muévete Señor Ahora En Nombre De Jesús Yo Declaro Ahora Que Los Cielos Ahora Se Abren En Nombre De Jesús Señor Natural Sobre Nuestras Vidas Sobre La Iglesia En Nombre De Jesús En Nombre De Jesús Abre Tu Boca Empieza A Declarar Empieza A Darle Gracias Señor Adóralo Alábalo Porque Él Está Aquí En Nombre De Jesús Aleluya Gloria En Nombre De Jesús En Nombre De Jesús En Nombre De Jesús Mauricio Ven Acá Un Moment Quédense Aquí Por Favor Vamos A Hacer Una Oración Para Aquellos Que Nos Asisten Porque Hay Personas Hoy Que Quieren Hacer Un Pacto Con El Señor Hay Personas Hoy Que Quieren El Mover Sobrenatural De Dios Entonces Amén Padre Como Un Y La Palabra De Dios Dice Que Si Confesar Es Con Tu Boca Que Jesús Es El Señor Y Si Creyeras En Tu Corazón Que Dios Lo Levantó De Los Muertos Serás Salvo Porque Con El Corazón Se Cree Para Justicia Mas Con La Boca Se Confiesa Para Salvación Yo Quería Que Hoy Oráramos Para Que Hiciéramos Ese Pacto Con El Señor Entregáramos Y Yo Quería Que Todos Ustedes Repitieran Conmigo También Las Personas Que Nos Están Viendo Por Que Puedes Repetir Con Nos Padre Celestial Yo Reconozco Que Soy Un Pecador Hoy Me Arrepiento De Mis Pecados Perdóname Padre Yo Te Entrego Mi Vida Te Entrego La Dirección De Mi Vida Te Entrego Mis Decisiones Te Entrego Mis Proyectos Mi Familia En Nombre De Jesús Guíame Padre Yo Desisto De Mis Propias Fuerzas Yo Reconozco Que Sin Ti Nada Soy Yo Te Pido Guíame Sé Luz En Mi Camino Sé Luz En Mis Decisiones Sé Luz Donde Tú Me Coloques En Mi Trabajo En Mi Casa En Todo Lugar Que Tu Luz Sea Mi Guía Hoy Te Entrego Mi Vida Hoy Yo Quiero Andar Como Disípulo De Cristo Andar Como Él Anduvo En El Nombre De Jesús Guíame Padre Y Te Doy a Ti Toda La Gloria Toda La Honra Y Toda Adoración En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Yo Quería También Orar Podríamos Orar Con Alguien Que Tal Vez Hice Oración Por Primera Vez Si Hay Alguien Entre Nosotros Que Hice Oración Por Primera Vez O Entre Las Personas Que Nos Están Viendo Escuchando Por Las Redes Sociales Si Hay Alguien Que Hice Oración Por Primera Vez Vamos Orar Juntos O Si Hay Alguien Aquí Entre Nosotros Que Tal Vez Ya Lo Había Hecho Pero Hoy Dice Hoy Yo Quiero Hacer Un Nuevo Pacto Hoy Quiero Renovar Mi Pacto Con El Señor Yo También Quería Que Oráramos Juntos Aquí Si Hay Alguien Aquí Levante Su Mano Tenemos Hay Una Person Acá Si No No Ok Vamos A orar Entonces Padre En el Nombre De Jesús O Tú Sabes Todas Las Cosas Padre Tú Conocen Los Corazones Y Te Pedimos En Nombre De Jesús Señor Un Toque Sobrenatural Sobre Esas Vidas Señor Que Han Hecho Un Nuevo Pacto Contigo Que Han Renovado Su Pacto Contigo Padre En El Nombre De Jesús Como Tu Palabra Dice Señor Que Tú Nos Rociarías Con Agua Limpia Señor Que Nos Darías Un Corazón Nuevo Señor Un Corazón De Carne Señor Que Tú Colacarías Tu Espíritu En Nosotros Y Nos Harías Andar En Tus Preceptos Señor Yo Declaro Que Esa Palabra Se Cumple Hoy En La Vida Señor De Aquellos Que Están Haciendo Un Nuevo Pacto Contigo Y Esa Palabra Se Cumple Para Tu Iglesia Señor En El Nombre De Jesús Señor Toca Esas Vidas Declaramos Todo Tipo De Bendiciones Sobre Ellas En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Amén Mi hija Ven Acá Un Momentico Ven Su Mamá Ven Acá Ven Aquí Quería Pedir Al Ministerio De Intercesión Que Ven Aquí Por Favor Vamos Orar Quédense Aquí Por Favor Ministério De Intercesión Ella está Passando Por Luchas En Su Mente Y Si 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 Entonces Sienten Que Está Sendo Atacada Por Demónios Y Hoy Nosotros Vamos Romper Esta Atadura Amén Amén En Nombre De Jesús Su Mamá Tuvo Una Visión De Un Demónio Amén Vamos Orar Ahora Quería Que Ustedes Levantar Las Manos Repite Conmigo Señor Jesús Hoy Yo Declaro Que Rompo Todo Pacto Anterior Que Hice Consciente O Inconsciente Que El Enemigo Yo Declaro Que Soy Tuya Jesús Recibo La Sangre De Cristo Que Que Me Purifica De Todo Pecado Gracias Señor Limpia Mi Ahora Yo Rechazo Rompo Anulo Repudio Toda Palabra Contrária Contra Mi Vida Yo No Tengo Nada Con Esos Demónios Señor Yo Pertenezo A Dios Al Señor Jesús Y Yo Declaro En Nombre De Jesús Vayan Para Donde Jesús Determinar Déjame En Paz En Nombre De Aleluya Señor En Nombre De Jesús Ahora Yo Declaro Ahora En Nombre De Jesús Toda Seta Del Enemigo Todo Señor En Nombre De Jesús Yo Rechazo Ahora Declaro Señor Sobre Esta Familia Señor La Unción De Dios En Nombre De Jesús En Nombre De Jesús En Nombre De Jesus En Nombre De Jesus Declaro Yo También Rechazo Ahora Toda Mentira Del El Menigo Ahora Como Autoridad Nesta Casa Yo Declaro Fuera De Mi Casa En Nombre De Jesús Aleluya Aleluya Ponga Las Manos Sobre El Ministerio De Intercessión Levanta Las Manos Ahora La Iglesia Padre En Nombre De Jesús Nosotros Declaramos En Nombre Que Pertenece A Jesús La Sangre De Cristo Que Purifica Señor En Nombre De Jesús Es Libre Y Ese En Inmigo Ese Demono No Puede Más Ahora Señor Atormentar Esta Vida En Nombre De Jesús Yo declaro Ela Libre 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 En Nombre De Jesús Aleluya Glória a Dios Amén Glória a Jesús Aleluya En Nombre de Jesús Glória a Dios Después Vamos Hacer La Liberación Más Profunda Ok Con La Pastora Sus En Nombre de Jesús Prende Un Poquito La Luz Por favor Bruno Amén Iglesia Glória a Dios En Nombre de Jesús Miguel Ven Aca Miguel Tú Me Dices Que Tenía Un Mover De Dios En Tu Vida Que Fue Que Paso Cual Fue El Mover De Dios Pastor Yo Hablaba Anteriormente De Esto Cortico Yo Perdí Mi Vida De Oración El Señor Me Dejó Solo Y Yo Pensaba Que Era Que No Me Quería Pero Era Un Tratamiento Que Tenía Para Mí Mi Vida Oración Fue Restituida Alguien Habló De Que Si La Oración Era Algo Que Hacíamos O Un Lugar Donde Nos Nos Parábamos Es Isaías Que Dice Que Pones Vigías En Las Murallas Y Hoy Día Estoy Posicionado Tengo Mis Días Malos Mis Días Buenos Pero Ya Yo Sé Donde Estoy Parado Estoy Firme En Señor Amén María Emanuel La Oración Es Miércoles A las 5 Y 30 La Mañana Hay Un Grupo Ahí ¿Verdad? Miguel También Viene Wellington También Está Veniendo También Wellington Wellington Salió ¿No? Está Aquí Está Están Veniendo A Los Miércoles 5 Y 30 La Mañana ¿Verdad? En Nombre De Jesús Gloria a Dios Betsy ¿Cuál Fue El Mover De Dios Que Tú Me Dijiste Para Edificar La Iglesia Bueno Pastor Este Mi Hace 13 Años Tuvo Accidente El Enemigo Quería Quitarle Su Vida Pero Se Encontró Con Jesucristo Ahí Este Hubo Muchos Milagros En La De De Mi Hijo De Verdad Sería Mucho Tiempo Para Contarle Pero Lo Importante Todo Esto Es Que Dios Lo Salvó Este Y A Partir De Ese Momento Este Yo Me Agarré Más Del Señor Porque Dios Es Bueno Y Bueno Y Para Que Cuando Estuvo El Accidente De Mi Hijo Más O Menos Si Llevamos La Cantidad En Bolívares De Venezuela Si Ponemos Que El Dólar Igual A Bolívar Sería Como Los Quieres Dos Mil Dólares Y Nosotros No Pagamos Ni Medio Hermano Porque Dios Se Movió Amén Gloria a Dios Es el Mover De Dios Amén Ven Acá Que Pasó Contigo Dijo Que Dios Se Movió Esa Semana En Su Vida Que Fue Que Pasó Bueno Me Salió Una Pelota Una Bola En La Inglise La Pierna No La Podía Mover Entonces Yo Estaba Trabajando Y Hablé Con Mi Hermana Ángela Y Empezamos A Orar Cuando Llegué A Mi Casa Me Acosté Porque Tenía Mucho Dolor Cuando Me Levanté No Quedaba Nada Se Desapareció Completo Amén La Honra La Gloria La Alabanza Al Señor Jesús Amén Amén